bueno amigos pues miren aquí eso es el parque no es parque es como uno más para que vengan a caminar para que recreación para caminar aquí hay para que jueguen boli y así estoy acá en un ranchito en la orilla del ranchito y este miren ahí está ahí arriba por ahí está el hospital amigos vamos a caminar qué hora son 4 15 veremos a caminar amigos y ellos van a jugar un ratito mientras que yo camino ay cuidado a lo mejor una hora no sé a ver cuánto camino ok pues ponte a jugar ahí no quieren no quieren que ellos caminar amigos y pues miren amigos ahí andan corriendo ahí en un lado viene un río un arroyo un canal el agua y pues vamos a caminar vamos a caminar vamos a ver si nos adelantamos un poquito porque viene una señora con nosotros atrás caminando de caminar pero allá andan los changos andan los doritos amigos el dorito llori llore como siempre ya saben empezamos nombre sea de dios amigos empezamos la caminada estas trocas se se pusieron acá y pues como siempre pues el dorito como le dice memu julio pues llore y llore no quiere caminar pero ya no sé por qué están llorando no 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 avienta las piedras porque se caen se pegan ok no se metan al charco metiún nomás es un pedacito amigos que nos tienen empalmentado aquí no llores no llores porque ando grabando que que vergüenza que terminen llorar pero se hubieran quedado allá jugando la pelota en un lado y no pasaba nada ay miren amigos no se si se alcanza a ver la ambulancia allá pero miren allá arriba allá arriba es el hospital acá están unas oficinas allá allá no sé si sea una fábrica sabía de este parque para caminar pero pues el otro día vino una de mis hijas y me dijo que acá había un parque para caminar de perder un rato cuando no llueva amigos porque está lloviendo muchas veces ahorita no ahorita está muy bonito al día está frío pero no está lloviendo no está lloviendo miren amigos que renegadera lo vengo rolle llore y llore lo vengo regañando no juegan ni deja jugar ni nada estos niños amigos estos niños no entienden que lloron bryan porque lloras tanto no lloron bryan porque no viene tanto ya no llores no llores mi amigo estos niños no entienden de no llorar de no esto no lo otro Y allá quedó atrás La señora, amigos, que nos dio chance De pasar adelante Ahí vieron los jodelios Son mis Miren, amigos, son mis jodelios Son mis jodelios Y luego Son los doritos Y luego Changos Y orejones, cabezones Todo tienen, para que no Porque andas llorando Quiero ir al parque, amigos Pero pues si los llevo al parque van a andar llorando Y allá me da más vergüenza Porque hay más gente De perdida, aquí no nos ven tanto Tanta gente Miren, qué bonito Vean pasar lo verde Ahí pues puede jugar uno El voleibol Pues ahí, ahí para que se sienten Miren, amigos Unos cuantas Van ¿Quién va a jugar al voleibol? No, ahorita no Un día Si venemos a jugar al voleibol Pero un día Que esté bonito Y no esté lloviendo Ni esté frío Ahorita está muy frío Matión Amárame mi cinta del tenis Le digo que me amarré La cinta del tenis Para no agacharme Porque Eran dos señoras Unas señoras atrás Mira, la señora ya no quiso Caminar Porque ustedes lloran y lloran Pero este sí ¿Por qué no se ponen a jugar aquí Mientras que yo voy? Aquí con la pelota Me quiero caminar No, es que Por eso no viene uno Porque no la dejan caminar Y nomás andan a brame y brame Y ni Ni a gusto viene uno a caminar, amigos La verdad Con esta raza Con esta raza Yori, Yori Lo notan en su hora Y se van a enfermar Está bien helado ¿Cómo te voy a decir? Si ya no estás chiquito Ya tienes 11 años Ya estás grande Ay Miren, amigos No quiero renegar con estos pelados Pero Ay no Pura renegadera Con esa peladencia Ay no Ay no Amigos Aquí está La ciudad Por ahí Miren Ahí está La carretera Según esto El pueblillo La carretera principal Del pueblillo Allá arriba Pasas el río Y una cuadra más Y ahí está Pero Pues es que Es una pasadita Así nomás Del pueblo Y miren lo demás Como no hay Nomás que Unos cuantos hospitales Yo creo que Aquella es como Fábrica Y algo así Amigos Pero Pues es que Vamos a dar Esa orilla Miren Esa orilla Esa orilla Y pues Y pues ya Para acá Esto es Porque un parque Para venir a caminar Y pues Salga Y lo podían Las montañas Entonces ¿Por qué? Que sea tan chillón Que sea tan chillón El niño Siempre ha sido así Chillón A todo lo que da ¿Quién sabe Hasta cuándo Se le va a quitar Lo llorona Lo explico En un en vivo Hizo un en vivo Ahí diciéndoles Disculpen Me da un poquito El sol En un en vivo Diciéndoles Que Hoy empezaba A caminar Hacer ejercicios Y A cuidarme Necesito bajar Estoy en 185 libras Necesito bajar Pues Más o menos Libras Porque Por ahí Andaba enferma Y yo pensé Que era algo grave Me hicieron Pues estudios Y todo salió Bien No tenía Absolutamente Nada Estaba esperando Porque pensábamos Que era Artritis Pero pues No fue La artritis Gracias Bendito Dios El doctor Dijo que era Mi sobrepeso Y que A causa De la depresión Me estaba Voliendo A Agarrando La depresión Y son esos Síntomas Te duele el cuerpo Nomás quieres estar Una excusa Para estar Pues Allá Acostada Entonces También dicen Que el sobrepeso Y la depresión Bueno Entonces Se combina Los dos Se combina Pues el sobrepeso Y la depresión Amigos Y Entonces Así se siente Uno Se siente Que le duele Uno Todo el cuerpo Se siente Uno Muy cansada Se siente Uno Totalmente Mal Amigos Totalmente Mal Entonces Pues dije Gracias a Dios No fue Nada Bendito Dios De Preocupante Y pues Voy a empezar Que necesito Bajar Para ya no Sentirme así Aparte De bajar De peso Necesito Distraerme Para que no me vaya A agarrar Otra vez La depresión Entonces Necesito estar Constantemente Trabajando Para que no me de La depresión Porque Como ya me dio Una depresión Muy fuerte Cualquier cosita Y Me va a estar Dando la depresión Por cualquier cosa Por nada Entonces Pues no quiero eso Ahorita Empezar a llorar Mira ya Se juntó Con nosotros Entonces Amigos Es por eso Que hoy Hoy Que es Lo quiero tener Grabado Hoy es 25 26 25 26 De marzo Bueno es 26 De marzo Marta Es 26 De marzo Quiero que Quede grabado Para en un proceso Voy a estar Me pesando Cada Dos semanas Con recomendaciones Del doctor Y en esas dos semanas Tengo que bajar Si es Una libra Bendecida Si son dos Si son tres Porque Para bajar Una libra Dos libras Se sufre Se sufre Bastante Entonces Amigos Necesitamos Bajar Unas cuantas Libritas Y pues Los estaré Grabando Unas A veces Cuando como Cuando me pese Lo que yo no hice Ahorita Es Fotografiar Cuantas libras Peso Mañana Mañana Si tengo Chanza Voy a pasar Que me vuelva A pesar En la clínica Y foto Tomo foto Eso si se me pasó Y tomo foto Van en la foto Y ver Y ver Y ver el proceso Les decía En un en vivo No voy a usar Productos Para bajar De peso No voy a usar Que digas Pastillas Que malteadas Como No yo no voy a usar Eso Voy a dejar De Bueno De comer Grasas Voy a dejar De comer Más Carbohidrato Y meterle Más Verdura Voy a dejar De comer En porciones Voy a hacer Las porciones Midiéndolas Medidas Las porciones Porque voy a estar Comiendo Cuatro A cinco veces Al día Cada tres horas Voy a estar Comiéndome Mi almuerzo Mi snack Mi comida Mi snack Y así Entonces Entre más Coma Más voy a bajar De peso Claro Saludablemente Les estaba Comentando Frutas Después De las dos De la tarde No las voy a comer Las voy a comer De preferencia En las mañanas En las tardes Voy a hacerme Los snacks Ya sea Con espárragos Con jamón De pavo Ya sea Pepinos Ya sea Una ensalada De pepino Con lechuga Eso va a ser Un snack Más tardes En las cenas No voy a Meterle Carbohidrato En las cenas Voy a meterle Proteína Y verdura Entonces Así es Como voy a Llevar Yo Mi alimentación Por ahí Les voy a Estar grabando Un poquito De lo que Voy a estar Comiendo Para que vean El proceso Para si quieren Seguir Y si quieren Esperar A ver si me Funciona Si porque si Funciona De que funciona Funciona Pero si quieren Esperar O si quieren Comenzar Conmigo Ustedes Saben Pero De que Vamos a bajar Vamos a bajar Entonces Eso va a ser Un poquito De lo que Voy a hacer De a partir De hoy En adelante Hoy las comidas Como en la mañana Pues no No la hice Como debe ser Pero ahorita en la cena Si lo voy a hacer Y ya pues mañana Empezó Las cinco comidas Y voy a meter Más aguas Voy a meter Jugos Verdes También a lo mejor Puede ser por la noche Porque son De verduras Pero si le echo Frutas Pues va a ser Por el día Entonces vamos A cuidar Todo eso Para bajar Amigos De hacerme Suerte Por mi salud Por mi Depresión Por mi Sobrepeso Vamos a hacer Esto amigos Entonces Voy a echarle Todos los kilos Y a ver Cuanto Logramos bajar Yo creo que Así ya voy A quedarme Cambiar mi estilo De vida Más bien Ya mi estilo De comida Para que Pues No dejarlo Y luego al rato Volver Entonces no Yo quiero Cambiar mi estilo De vida Mi estilo De comidas Mis ejercicios Y no dejarlo Espero Y pueda Siempre Porque pues También Trabajo Bastante Entonces amigos Eso es lo que Yo les quería Platicar En este video Ahorita les grabo Un poquito Y lo meto En este video De mi cena Y pues Ojalá Y que baje Todas las libras Que yo quiero Que va a ser Poco a poco También no voy A estar Acá Preocupándome Mucho No Va a ser Poco a poco Poco a poco Porque va a ser El estilo De vida Nuevo Que voy a tener Entonces Me voy a ver bien Me voy a sentir bien Y pues A ver Que pasa Amigos Entonces Eso es lo que Yo les quería Pues decir Espero les guste Mi idea Nueva No mi idea Pero pues Bueno amigos Pues así es como Me ha quedado Mi plato Del Pollo En el comar Pepino Lechuga Y le puse Una cucharita De queso cottage Y esto es Lo que voy a cenar Entonces Nos vemos Hasta Próximo Próximo Video Recuerden Si no estás Suscrito Te invito A que te suscribas Darle un like Compartir Para llegar A más personas Los quiero Mucho Dios me los bendiga Nos vemos Hasta el próximo Video Bye 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 Bye